El gobierno federal tiene todo listo para la mega subasta de fin de año. Se trata de residencias, vehículos de lujo y joyas. Estas últimas distribuidas en 600 lotes que suman 2.200 piezas. El dinero que se recaude será destinado a la construcción de un camino pavimentado en la zona huichol de La Yesca, en Nayarit. La subasta será los días 14 y 15 de diciembre en el Centro Cultural Los Pinos. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a Viernes, 5.50 N. ¡Participa en Imagen Televisión!